¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Mientras ustedes buscan este pasaje de 1 Corintios 1, versículo 26, que mencionaba Esteban, aprovecho para saludarles y animarles a que sigan con nosotros estudiando esta apasionante carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia en Corinto. Dice así nuestro texto, Sí, mi amigo, mi amiga, Dios utiliza personas simples, cosas simples. ¿Cuál es el propósito? Lo dice a continuación, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Piense por un momento, si Dios utilizara hombres poderosos de la nobleza y demás, entonces tendrían de qué gloriarse en la presencia de Dios. Se gloriarían en sus nombres aquellos hombres que Dios estuviera utilizando. Pero Dios no quiere que ninguna carne se gloríe en su presencia. Así que Él usa la locura de la predicación y además utiliza personas sencillas, las más básicas. Bien dice, no muchos sabios, no muchos poderosos, no muchos nobles para hacer su maravillosa obra. Él quiere la gloria por la obra que Él hace. El versículo 30 nos dice, Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Bien, estas son las cosas que encontramos en Jesús y en la predicación de la cruz de Jesucristo, la sabiduría de Dios. Porque Dios estableció una base justa por medio de la cual pueda perdonar al hombre sus pecados. Que Dios sea justo cuando Él justifica. Claro, pensamos, es un problema. ¿Cómo puede Dios perdonar al hombre sus pecados? Cuando uno de verdad lo analiza y profundiza en el tema, encuentra que Dios tiene a nuestros ojos un verdadero problema. Pero Dios resolvió el problema en la cruz. Él envió a su Hijo para que llevara la culpa de nuestros pecados y para que sufriera la pena de nuestros pecados. Y así, Él murió de esa muerte espiritual y física que resulta del pecado. Primero, la muerte espiritual. Si usted recuerda, estimado oyente, Jesús exclamó, estando en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque allí Él fue separado de Dios por culpa de nuestros pecados. Luego, la muerte física, cuando Él entrega a su espíritu. Sufriendo, evidentemente, ahora en el físico, en el cuerpo, la pena, la culpa de nuestros pecados. Bien, entonces, habiendo sido pagada la pena, la culpa, si yo creo simplemente en Jesucristo, Dios ahora tiene una base justa para perdonarme mis pecados. Porque hay un sustituto. Sí, Cristo es mi sustituto. No, la sabiduría de Dios en la cruz de Cristo nos deslumbra. Allí está la justicia de Dios revelada. Una justicia que es predicada no sobre la base de la ley o las obras, la obediencia a la ley por medio de las obras o por códigos de ética. No, no. No se trata de estándares que haya establecido o los otros hayan establecido, sino se trata de una justicia que es segura y permanente, porque está basada en la obra que hizo Jesucristo a mi favor y no en mis obras. Piense por un momento, si mi justicia se basara sobre mis obras, se basaría sobre algo muy variable. Yo tendría acceso a Dios en algunos momentos y la mayoría del tiempo no, pero porque está basada sobre la obra de Jesucristo y Él ha sido hecho para nosotros justicia de Dios, es permanente. Así que el apóstol Pablo dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Él estaba hablando acerca de su vida de obediencia a la ley cuando la escribía a los filipenses. Estimaba todas las cosas pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Decía en ese caso, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Estimado oyente, usted puede después buscar este pasaje en la carta que el apóstol Pablo le escribía a los filipenses, en el capítulo 3, los versículos 8 y 9, y lo puede repasar. Cristo hizo para nosotros la justicia de Dios. Él hizo también para nosotros la santificación. Yo necesito poder sobre el pecado, poder sobre la carne. Yo no quiero vivir según los deseos carnales, pero encuentro que la carne es fuerte, es poderosa, y me sujeta, me subyuga con su poder. Yo trato, me esfuerzo, oro, hago promesas, hago votos. Con todo eso, sigo fallando. Por eso decía el apóstol Pablo, Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, gracias a Dios, Jesucristo, ha sido hecho para nosotros santificación de Dios. Y ahora me veo crucificado con Cristo. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo y su muerte se torna mi muerte, la muerte de mi viejo hombre, de mi vieja naturaleza. Por eso es que soy bautizado con Cristo, y allí es enterrada la vieja vida, el viejo hombre, y cuando salimos del bautismo del agua, salimos significando precisamente que nos levantamos en Cristo para una vida nueva, según el Espíritu Santo. Cristo es hecho la santificación de Dios para mí. Finalmente, Él hizo la redención de Dios. Piensa que el hombre perdido es un esclavo del pecado en esa esclavitud de la corrupción. Por medio de la cruz de Jesucristo, yo he sido comprado y pertenezco ahora a un nuevo dueño. Entonces, toda mi lealtad es para Él. Dice aquí, en este capítulo 1, verso 31, de Corintios, primera carta, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Se da cuenta que ninguna carne se gloria en su presencia. ¿Por qué? Porque solamente me puedo gloriar en la cruz de Jesucristo y su trabajo terminado allí a favor mío. Comienza el capítulo 2 diciéndonos, Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Evidentemente, Pablo no fue como uno de esos filósofos corintios, tratando de pararse en las calles para persuadirlos, a través de una brillante oratoria y a través de esa oratoria que aceptaran a Jesucristo. No. Yo me pregunto, ¿dónde está el lugar de la oratoria en el púlpito? Con frecuencia me pregunto si la oratoria tiene lugar alguno en el púlpito. Bueno, con toda seguridad que en el púlpito de Pablo no. Él dijo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. He ahí el lazo común por el cual estamos todos unidos. Ese lazo es Jesucristo. Jesucristo, el crucificado. Y mi amigo, eso es todo lo que yo quiero saber. Luego dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El apóstol Pablo había venido de atravesar circunstancias realmente muy difíciles. Cuando él estuvo en Galacia, quería ir para Asia, pero el Espíritu se lo prohibió. Pablo estaba muy enfermo como para salir de la cama. Finalmente fue así que él escuchó el llamado. Un hombre macedónico le decía, pasa y ayúdanos. Fue así que él se dirigió a Macedonia obedeciendo la visión celestial. Cuando él arribó a Macedonia, arriba a Filipo. Él está predicando y cuando está predicando lo tomaron y lo metieron en la cárcel y allí lo golpearon. Estando en la mazmorra a medianoche, el Señor sacudió con un temblor de tierra la prisión y se abrieron las puertas de las celdas, se rompieron los grillos y Pablo fue liberado. Sí, Pablo dejó Filipos y se fue a Hurtadillas, a Tesalónica. Cuando él estaba predicando, allí se formó una revuelta. Entonces tuvo que otra vez, a escondidas, dejar Tesalónica. Debió salir de allí porque estaban esperando por él. Fue entonces que descendió a Berea. Pero allí también se levantó un gran tumulto y él tuvo que dejar Berea y se fue a Atenas. Estando entonces en el monte de Martes se burlaban de él mientras él buscaba proclamarle a ellos el Evangelio, la verdad acerca de Jesucristo. Fue luego de allí que él viene a Corinto. Viene como un hombre quebrantado, débil, temblando, temeroso. Y él dice en este versículo 4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del Espíritu y del poder. Y creo que en eso consiste el ministerio de la palabra. Con frecuencia el don de profecía, el don de la palabra, de sabiduría, la palabra de conocimiento que es ejercido desde el púlpito. A causa de esto yo escucho con frecuencia mis propias grabaciones y créame, soy beneficiado con ellas, las disfruto. Sé que a ustedes les sonará raro, pero es así, estimado oyente. Escucho mi programa de radio al otro día y verdaderamente lo disfruto. Digo, un buen mensaje. ¿De repente yo dije eso? Amigo, es grandioso, es muy rico lo que está allí en ese mensaje. ¿Por qué? Porque fue predicación y la predicación era la demostración del Espíritu y el poder de Dios. Había unción en esa predicación, allí estaba la profecía, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento de lo que está por venir. Así que el ministerio de Pablo a los corintios no consistía en palabras seductoras de sabiduría humana, sino en demostración del Espíritu y poder. Dice a partir del versículo 5 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Sí, esta es la verdadera sabiduría, la sabiduría que es de Dios, la sabiduría por la cual Él habla a los que tienen madurez en su caminar cristiano, en su experiencia cristiana. Agrega antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, ollo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Probablemente esto es una de las escrituras más mal citadas en toda la Biblia. La gente se detiene allí y dicen, bueno, el cielo ha de ser tan glorioso, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para usted. Ah, Él es tan glorioso. Pero mire lo que dicen los versículos que siguen ahora. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Se da cuenta? Son las cosas que el mundo no conoce y ahora Él está hablando acerca de los ojos del mundo, de los oídos del mundo, el corazón de la gente que no tiene a Cristo, ellos no tienen ni idea ni conceptos de las cosas de Dios, aquellas cosas que Dios tiene para nosotros que le amamos. ¿Son para más allá? Aquí dice, pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El versículo 11 nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Vemos que aquí el Espíritu de Dios es atribuido a la misma omnisciencia que Dios posee conociendo las cosas de Dios. El verso 12 nos dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo, su Espíritu para que nos enseñe y lo que necesite Juan decía en su primera carta capítulo 2 verso 20 pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. También en su Evangelio en el capítulo 14 versículo 26 anunciaba acerca de la venida del Espíritu Santo más el Consolador dijo Jesús el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es así entonces que Dios nos dio su Espíritu para que podamos saber libremente las cosas de Dios cuando Él instruye nuestros corazones a la forma de Dios. es por ello por lo que siempre animo a las personas antes de comenzar a leer la Biblia a orar a hablar con Dios diciéndole oh Dios que tu Espíritu ilumine mi mente y mi entendimiento con tu verdad mientras leo tu palabra. Mi amiga mi amigo alguna vez leyó la Biblia y terminó la página y luego pensó ¿qué fue lo que leí? Usted se da cuenta que su mente estaba en cualquier otro lado y no recuerda ni una sola palabra de las que leyó en esa página. Entonces quizás usted diga oh Señor ahora ayúdame a entender esto y entonces cuando usted ora y le pide a Dios que lo ayude a entender usted lo lee nuevamente y ve como todo eso comienza a cobrar vida y comienza a ministrar a su corazón de una manera poderosa y entonces ahora usted entiende las cosas que antes no entendía simplemente parece que saltan de la página y comienzan a arder en nuestro corazón es la obra gloriosa del Espíritu Santo enseñándonos el camino de justicia y verdad. Pablo sigue diciendo lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural está en desventaja decididamente no puede conocer las cosas del Espíritu de Dios no las puede recibir no las puede conocer porque se han de discernir espiritualmente. Un sordo por más que se esfuerce no puede disfrutar de una sinfónica. El ciego no puede disfrutar la belleza de un atardecer. En la misma lógica el hombre en su estado natural no puede recibir o conocer las cosas del Espíritu porque no tiene la facultad para conocerlas. Le falta el Espíritu Santo faltando el Espíritu de Dios resulta imposible para él conocer las cosas del Espíritu. En cambio en contraste con el hombre natural el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie. En otra traducción dice el que es espiritual entiende todas las cosas aunque él no es entendido por ningún hombre. Vale decir que el hombre natural no puede entender su amor por la palabra de Dios no puede entender su amor por el pueblo de Dios no entiende cómo es que usted ama las cosas de Dios le es locura al hombre natural ¿qué es lo que hace usted para estar tan entretenido? El hombre natural está que no sabe qué entender va caminando por ahí y dice amigo este está loco no sé anda siempre hablando acerca del Señor algo anda mal en él el que es espiritual sí entiende de las cosas aunque él no es entendido por el hombre natural ningún hombre lo puede entender y eso por supuesto hace difíciles las relaciones en ciertas ocasiones cuando llegan esos niños aceptan al Señor después van a su casa comienzan a compartir con sus padres las cosas del espíritu y se pierde mucha comunicación no los entienden en la primera carta a los corintios capítulo 2 ahora verso 16 dice porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién le instruirá? más nosotros tenemos la mente de Cristo ahora uno se pregunta ¿qué es lo que quiere decir con esto? cuando el apóstol Pablo le escribía a los filipenses decía haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los filipenses versículo 5 al 8 usted lo puede leer el sentir que estaba en Cristo era el sentir de renuncia un sentir de humildad y dice que nosotros tenemos la mente de Cristo si Pablo dijo tenemos la mente de Cristo esa mente que no se exalta a ella misma no exalta su propia sabiduría sino esa mente que se somete a Dios a la voluntad y a la autoridad de Dios tenemos la mente de Cristo oh Dios ayúdanos que nosotros podamos de verdad poseer la mente de Cristo esa mente esa actitud mental que tuvo Jesús que sea esa nuestra actitud mental no la de enseñorearse unos sobre otros sino servirnos los unos a los otros por amor que tal amigas amigos como están bien bueno me alegro gracias a Dios por ello comenzamos con el versículo 14 de este capítulo 2 donde Pablo separa a los hombres en tres categorías si al comienzo del capítulo 2 trata con el hombre natural el hombre que no ha sido regenerado por la obra de Dios el hombre que no conoce a Cristo como su salvador acerca de él dice él no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios porque son locura para él tampoco puede conocerlas porque son para discernir espiritualmente es decir el hombre natural está en oscuridad no es capaz de ver no es capaz de conocer las cosas de Dios al darse cuenta de esto en oración por aquellos que no son salvos es importante que nos demos cuenta que Satanás al decir del apóstol Pablo el Dios de este siglo el Dios de este mundo ha cegado sus ojos los ojos del entendimiento para que ellos no puedan ver la verdad y así es que ellos no pueden percibir no pueden recibir no pueden conocer porque Satanás los tiene ciegos a la verdad de Dios Pablo le decía a Timoteo quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él así que la dirección de nuestras oraciones en cuanto al hombre que no conoce a Cristo como su salvador al hombre natural debiera ser para que Dios les abra los ojos a la verdad que Dios los libere del poder de Satanás en el cual ellos están sujetos si esa ceguera que trajo Satanás sobre la mente de ellos en cuanto a las cosas de Dios la obra de Satanás para que seas terminada en cuanto a ellos y así ellos puedan ser libres y de esa manera puedan volverse un agente moral libre capaz entonces de elegir y recibir a Jesucristo nuestra oración se debe dirigir a eso es inapropiado declarar que el hombre natural es un agente moral libre no no está lejos de eso él está amarrado está preso ciego por el poder de la oscuridad por eso digo la verdad es que las oraciones debieran ser para liberarlos de ese poder de las tinieblas y que puedan ser agentes morales libres y de esa forma puedan creer ahora en contraste con el hombre natural usted usted tiene al hombre espiritual y Pablo dice en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie ¿por qué? bueno aquí dice porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién la instruirá? más nosotros tenemos la mente de Cristo esta es la razón así que el hombre espiritual es aquel cuya mente ahora está controlada por el Espíritu de Dios el hombre un ser con tres aspectos espiritual y cuerpo bien si el cuerpo es lo supremo entonces la mente será controlada por las necesidades del cuerpo y estará ocupada por las necesidades de su cuerpo y usted tiene lo que Pablo en el capítulo 8 que le escribe en la carta a los romanos habla de la mente de la carne o la mente carnal que está en enemistad con Dios y que en esa condición no puede conocer a Dios ahora Pablo introduce esa clasificación cuando una persona nace de nuevo por el poder del Espíritu de Dios esa persona se vuelve espíritu alma y cuerpo y no cuerpo alma y espíritu como era en el caso anterior y cuando el espíritu es lo que dirige las acciones usted tiene la mente del espíritu la mente está bajo el control del espíritu es allí cuando Pablo dice tenemos la mente de Cristo llegamos ahora al capítulo 3 y nos encontramos con esta otra sección de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales él les está hablando a aquellos en la iglesia en Corinto aquellos en la iglesia que por lo que expresa el apóstol Pablo habían nacido de nuevo pero aunque habían nacido de nuevo no eran espirituales y les dicen no pude hablaros como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo aquí está el asunto las personas generalmente preguntan ¿es posible ser un cristiano carnal? mire un cristiano carnal es uno que ha recibido a Jesucristo como su señor y salvador pero todavía no tiene la victoria sobre los deseos de la carne y de esa manera todavía camina muchas veces bajo el control de los deseos de la carne él cree ha recibido a Jesús como su salvador personal pero todavía no tiene a Jesús como su señor la carne los deseos de la carne son los que lo están gobernando y él necesita libertad de ese poder de la carne que sujeta su vida así que Pablo describe esto como las condiciones para aquellos que estaban en Corinto él no les podía hablar como a cristianos espirituales ellos aún eran carnales y de esa manera los llama niños en Cristo si mi amiga mi amigo es que hay un desarrollo natural crecimiento físico así como hay y debe existir un desarrollo y crecimiento espiritual está el momento cuando uno es niño y evidentemente si uno es un niño en Cristo eso es algo hermoso es glorioso a mí me encanta ver los niños en Cristo recién nacidos aquellos que reciben a Cristo como su salvador para mí es hermoso cuando una persona llega a darse cuenta de que Jesús es el salvador y sus pecados son quitados son lavados en la sangre de Jesús y está ese entusiasmo ese amor esa emoción que ellos tienen por las cosas del Espíritu es algo maravilloso de ver ellos se alegran de andar mirando por allí porque las cosas del Señor son tan emocionantes para ellos en ese momento son niños en Cristo pero hay necesidad también de crecer para tener una relación con Cristo completamente madura hay muchas marcas de los niños en Cristo Pablo nos da algunas de esas marcas primero ellos necesitan ser alimentados con leche porque todavía no son capaces de resistir el alimento sólido de la palabra de Dios así que su primera relación es extremadamente experimental de esa forma cuando ellos se relacionan o relacionan sus experiencias generalmente las relacionan con los sentimientos que tienen esa emoción el gozo para llegar a esa dimensión espiritual y por primera vez comienzan a discernir realmente o comprender las cosas del Espíritu pero en la medida que vamos creciendo que nos vamos desarrollando espiritualmente el deseo de Dios es que lleguemos a la madurez completa como le declaraba el apóstol Pablo a los Efesios que ellos debían convertirse en ese hombre perfecto la palabra perfecto significa completamente maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo de la imagen de Cristo así que la voluntad de Dios es que crezcamos espiritualmente hasta alcanzar esa imagen de Jesucristo volviéndonos completamente maduros pero mire una cosa cuando un bebé es un bebé se supone que sea un bebé reitero es algo hermoso de contemplar es amoroso yo no conozco otra cosa que pueda movilizar tanto el corazón de una persona más que ver un bebé y las primeras palabras de un bebé son siempre emocionantes yo nunca olvidaré nosotros estábamos en Tucson allí vivíamos detrás de la iglesia era un domingo por la tarde estábamos allí y Jan estaba en la cuna de repente ella dijo pa pa y yo pegué un grito me di vuelta y dije ¿qué dijiste? ¿qué fue eso? pero por supuesto ella no pudo repetirlo ella tenía en su rostro la más hermosa y tierna sonrisa como si estuviera expresando lo dije y desde ese momento ella comenzó a llamarme papa pero mire ahora si yo voy a su casa y la encuentro recostada en su cama y veo su hermosa sonrisa y me dice pa pa mire ya no me emocionaría tanto ese momento me daría mucho dolor porque mire usted naturalmente ella debe haberse desarrollado y madurado por supuesto como ella lo ha hecho entonces es emocionante sentarse con ella compartir con ella porque además ella tiene una visión tan aguda en tantas cosas nuestra comunicación ahora está en un plano mucho más alto un plano superior y debe estarlo porque en el proceso del tiempo tiene que existir esa maduración ese desarrollo cuando las personas nacen nuevamente por el espíritu de dios y son niños espirituales bebés en cristo reitero siempre es hermoso ver eso esa obra fresca del espíritu de dios en sus vidas ahora si pasan 15-20 años y todavía están en un estado de cuna ellos no han madurado no se han desarrollado en su crecimiento espiritual en su madurez eso en lugar de darnos alegría nos produce dolor es algo trágico de contemplar de ahí que es importante que nosotros crezcamos el apóstol pablo dice que ellos eran carnales y debido a eso ellos no eran capaces de comer lo sólido de la palabra de dios ellos todavía estaban solamente interesados en la leche espiritual otra marca de su carnalidad dice pablo porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas disensiones si eso era lo que existía entre ellos envidias contiendas divisiones todas marcas de la carnalidad y pablo pregunta no sois carnales y andáis como hombres porque diciendo el uno yo ciertamente soy de pablo y el otro yo soy de apolo no sois carnales se da cuenta ese espíritu de división o espíritu denominacionalista es una marca de carnalidad rehusar reconocer a todo el cuerpo de cristo derribar las barreras denominacionales ser capaces de amar a la otra persona a pesar de que sea un bautista nazareno presbiteriano aceptarlo simplemente como hermanos en jesucristo eso es tan importante que yo no vea esas diferencias y es trágico para mí que tantas personas en lugar de identificarse a sí mismos con jesucristo se identifican a ellos mismos con una iglesia particular a la que asisten porque les preguntan eres cristiano no yo soy bautista o le preguntan eres cristiano yo soy presbiteriano o le hacen la misma pregunta yo soy católico mi amigo yo pienso que esto es trágico en lugar de ser capaces de identificarse con jesucristo porque le preguntan eres cristiano tendría que decir si soy cristiano puede estar seguro que sí a qué iglesia pertenece a la iglesia de cristo tan sencillo como eso cuando te uniste a ella yo nací en ella por el espíritu de dios qué maravilloso es ver a todo el cuerpo de cristo pero está esa feroz división del cuerpo en esos cuadrantes y eso créame lo dice pablo es una marca de carnalidad porque diciendo el uno yo soy de pablo yo soy de apolo dice pablo no sois carnales y andáis como hombres después pregunta qué pues es pablo y qué es apolos servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el señor si pablo apolos meros instrumentos que dios utilizó para llevarlos a la fe bien decía el apóstol yo planté apolos regó pero el crecimiento lo ha dado dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino dios que da el crecimiento pablo dice quién soy yo quién es apolo nosotros somos solamente instrumentos que dios usó ustedes no deberían identificarse con nosotros ustedes deben identificarse con el señor porque es dios el que dio la vida todo lo que yo hice decían otras palabras fue plantar y apolos regó la semilla todo lo que nosotros somos es simplemente instrumentos que dios utilizó para traerles a ustedes la salvación pero es dios quien le entregó a usted su vida de esa manera usted tiene que identificarse con dios luego dice y el que planta y el que riega son una misma cosa en otras palabras les está diciendo apolos y yo somos uno porque están intentando dividirnos nosotros somos una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor mejor aclara el apóstol pablo así pablo recibirá su recompensa por plantar apolos por regar y eso es lo hermoso de servir al señor que él nos recompensa por esa obra que nosotros hacemos y no por los resultados de la obra ¿entiende? porque los resultados le pertenecen a dios así que yo no estoy comisionado no me paga una comisión yo solo soy asalariado por el señor para enseñar su palabra todo lo que esté fuera de eso es incorrecto ahora todo lo que salga de esa relación mía con el señor es de dios y es para su gloria yo no puedo producir fruto en su vida estimado oyente no, yo no puedo lo que puedo hacer yo es enseñarle la palabra de dios regar realmente tal vez alguien más otra persona sea quien plantó la semilla en su corazón y aquí estamos regando cultivando en algunos casos también plantando es grandioso pero es la obra de dios la que cuenta es dios el que da vida y el que le da vida a la palabra de esa manera lo único que hago yo es recibir la recompensa por aquello que hice y recibo la recompensa sea que salga o no salga nada de eso porque consiste en ser fiel en hacer lo que dios me mandó o me llamó a hacer y créanme estimado oyente este es el asunto del cual necesitamos darnos cuenta que dios nos recompensa por la obra a la que él nos llamó para que realicemos no nos recompensa por los resultados de esa obra a veces nos sentimos tan desalentados porque decimos he testificado a tantas personas pero no creyó ninguna no he podido guiar a ninguna persona a jesucristo y hablé con tantos mi amigo no importa en lo que a su recompensa refiere lo que dios le ha pedido solamente es que usted le hable a ellos dios no nos encomendó discutir para que las personas lleguen a jesucristo no nos mandó a entrar en disputas con las personas acerca de la infalibilidad de la biblia o lo que sea yo encuentro patético que muchas veces nos colocamos en la posición de defender la palabra de dios mi amigo dios no lo llamó a usted a defender su palabra dios lo llamó a usted a utilizar su palabra mire si usted estuviera en un duelo y usted saca su espada de la vaina a usted no se le ocurriría decirle a su contrincante hey tú ten cuidado esta espada es la más filosa en el mundo usted no se va a poner a defender la espada usted sacará la espada para utilizarla no defienda la palabra de dios utilícela el señor es el que hace la obra pablo hablando de apolos y de él mismo dice porque nosotros somos colaboradores de dios se da cuenta yo planté apolos regó pero nosotros estamos ambos trabajando juntos con dios y para mí esto es un concepto glorioso darnos cuenta que somos obreros con dios colaboradores de dios en su campo de cosecha ustedes son el cultivo de dios las plantaciones las vides jesús dijo yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador todo pámpano que en mí nos lleva fruto y usted puede leer lo que sigue allí en el evangelio de juan capítulo 15 realmente como decía pablo aquí en el versículo 9 vosotros sois labranza de dios él está cultivando su vida de forma que usted pueda llevar mucho fruto para la gloria de dios después continúa diciendo edificio de dios si ustedes son la obra de dios ustedes no son la obra de jack smith o de cualquier otro pastor no ustedes son la obra de dios es dios quien ha obrado en su vida a través de su palabra así que aquel que plantó es nada el que regó es nada pues es dios el que da la vida y el que trae crecimiento qué gusto estar con ustedes amigas amigos una vez más compartiendo la palabra de dios para hoy y así leemos este versículo que dice conforme a la gracia de dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobre edifica vale decir yo planté y ustedes son el edificio de dios él lleva por supuesto la tarea del cultivo la construcción y así ocurre con un edificio ¿verdad? dios lo llevó al apóstol pablo a que trabajara en el cultivo en la construcción a examinar el suelo del edificio él dice yo planté apolos regó puse el fundamento apolos vino y construyó sobre ese fundamento porque ustedes son el edificio de dios pero el apóstol pablo inmediatamente advierte ahora cada uno mire cómo sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es jesucristo mi amigo la iglesia es el edificio de dios que ha sido edificado sobre el fundamento de jesucristo el hombre no puede poner otro fundamento más que el que ya está puesto es un triste error pensar que pedro es el fundamento sobre el cual es edificada la iglesia porque porque tomándose de un pasaje del evangelio de mateo en el capítulo 16 cuando estaban en cesarea de filipo allí jesús le pregunta a sus discípulos quién dicen los hombres que soy yo y ellos comenzaron a decir algunas personas que mencionaban refiriéndose a jesús pero finalmente jesús le dice a los discípulos y quién dicen ustedes que soy yo allí responde pedro tú eres el cristo el hijo del dios viviente vale decir tú eres el mesías tú eres el hijo del dios viviente jesús le respondió bienaventurado eres simón hijo de jonás porque no te le reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán contra ella si la roca sobre la cual la iglesia fue edificada entonces dicen algunos es pedro él es el fundamento pero no es así lo que jesús dijo allí tú eres petros que significa una piedra pequeña pero dijo sobre esta piedra y cuando menciona esa palabra allí lo que dice es esta roca yo construiré mi iglesia cuál era la piedra la roca sobre la cual sería edificada la iglesia cuál es es la confesión de pedro acerca de que jesús es el mesías el hijo del dios viviente ese es el fundamento sobre el cual la iglesia fue edificada como pablo lo declara aquí porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es jesucristo sí jesucristo es el fundamento de la iglesia él es sobre quien la iglesia está siendo edificada debemos tener cuidado también en cómo nosotros construimos sobre ese fundamento porque dice y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedras preciosas madera heno o jarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego cristo si cristo es el fundamento sobre el cual la iglesia está siendo edificada el apóstol pablo lo reconoce y reconoce que hay algunos que están construyendo con madera heno y hojarasca y otros que están construyendo con oro plata y piedras preciosas pero mi amigo mi amiga llegará un día cuando estas construcciones serán probadas y serán probadas por fuego cuando llegue el día de la prueba entonces será manifiesto los materiales que se utilizaron para la construcción mire yo creo que hay muchos de los grandes sistemas religiosos de nuestros días que han construido con madera heno y hojarasca lo creo así y creo que estamos viviendo en una época en la cual de alguna forma se ha perdido la fe en Dios y en la capacidad de Jesucristo de hacer lo que él dijo que haría porque él dijo enfáticamente a Pedro sobre esta roca yo edificaré mi iglesia de alguna manera se ha llegado a la idea de que él no puede edificar su iglesia sin nuestra ayuda y sin nuestro genio así que bueno vamos a ayudar al Señor a edificar su iglesia y vamos a hacer campañas de recaudación de fondos desarrollamos tremendos programas a través de los cuales vamos a ayudar al Señor a edificar su iglesia porque con seguridad él quiere construir su iglesia pero no puede hacerlo si nosotros no ponemos nuestro talento y nuestra ayuda y así entonces salimos a la avenida Madison estudiamos sus técnicas estudiamos cómo escribir cartas que sean realmente atrayentes que alienten a la persona a sentarse inmediatamente para responder a nuestra petición y allá va una carta con una promesa yo pondré mi mano sobre un pañuelo y cuando usted lo reciba póngalo sobre su frente y ore y usted me envía 100 dólares y entonces va a obtener cualquier cosa que pida se da cuenta trucos trucos y más trucos oh cuánto anhelo el día de la pureza en la iglesia nuevamente esa clase de pureza que había cuando llegaron Ananías y Zafiras según relata el libro de los hechos que ya hemos estudiado en el capítulo 5 ellos llegaron actuando delante de Pedro y de los hermanos allí pero expiraron murieron por el poder del Espíritu Santo esa clase de pureza que cuando fue establecido el tabernáculo comenzaron a adorar y dos de los hijos de Aarón vinieron con fuego extraño a ofrecerlo delante del Señor y el fuego del altar los consumió y créame mi amigo mi amiga hay mucho fuego falso en nuestros días que se ofrece delante del Señor que es madera heno y hojarasca pero un día todo será probado por fuego y mucho de la obra que se ha hecho en el nombre de Jesucristo será consumida y perecerá tenga cuidado como usted está construyendo sobre el fundamento que es Jesucristo asegúrese de estar utilizando oro plata y piedras preciosas nosotros somos el edificio de Dios la iglesia la iglesia es el edificio de Dios Cristo es el fundamento y tenga cuidado como construye porque llegará el día cuando será probado si nuestras obras serán probadas para ver de qué clase son esas obras recuerde recuerde que Jesús dijo en el sermón del monte en el capítulo 6 del libro de Mateo cuídense de no hacer justicia delante de los hombres para ser vistos por los hombres en otras palabras tengan cuidado de no estar haciendo cosas de tal forma que reciban ustedes el reconocimiento y la recompensa de los hombres porque él entonces nos dirá ustedes ya tienen su recompensa así que cuando usted ore no vaya por ahí haciendo una gran demostración pública de eso no 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 esté siempre diciéndole a los demás acerca de esto para que los demás sepan cuán entregado a la oración está usted Jesús dijo ustedes ya tienen su recompensa cuando usted ore no lo haga o cuando usted ofrende no lo haga demostrando públicamente que lo está haciendo para que todos sepan que usted está haciendo una donación ¿por qué? y porque si usted lo hace en eso ya tiene su recompensa cuando usted ayuna no tenga la apariencia de silicio y cenizas un rostro triste para que todos digan no que espiritual que es usted porque ayuna no no sino que haga esas cosas para su padre Dios porque su padre que ve en secreto recibirá usted de él la recompensa en público su padre ve en secreto y aquel que ve en secreto en público lo ha de recompensar Jesús está diciendo que en el reconocimiento que usted recibe de los hombres haciendo las cosas de manera pública allí está lamentablemente la única recompensa que usted alguna vez ha de ver la recompensa que viene de los hombres así que en definitiva nuestras obras van a ser juzgadas para ver de qué clase son y especialmente los motivos de nuestros corazones que serán juzgados cuando estemos delante de Dios y ahora de tantas cosas hermosas cosas maravillosas que se hacen créame nos sorprenderemos muchísimo cuando nos demos cuenta de las motivaciones que habían atrás usted se da cuenta yo he hecho algunas cosas que realmente fallaron completamente quiero decir fueron un total fracaso aún así la motivación de mi corazón era correcta de eso se trata no es lo que haya hecho sino cuál fue la motivación para hacer lo que hice bien ahora el apóstol Pablo va desde el edificio a lo individual y dice el versículo 16 no sabéis que sois templo de Dios hay dos palabras griegas para definir al templo la palabra hierón que refiere al templo entero que incluye los edificios patios porches inclusive el monte del templo Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo el hierón la palabra griega que se utiliza también para templo es naos pero esa palabra refiere al santuario interior al lugar santo bien esa es la palabra que Jesús utilizó cuando los fariseos le pidieron una señal y él dijo destruyan este templo y en tres días lo reedificaré si él dijo lo reedificaré nuevamente la palabra que utilizó fue la palabra naos estaba hablando del santuario interior el lugar santo bien Pablo dice ustedes son el naos de Dios son el santuario interior de consiguiente su vida se vuelve el centro de la actividad divina su vida es el instrumento por medio del cual Dios se revela a sí mismo al hombre de hoy su vida es el lugar donde habita Dios en su cuerpo no sabéis que sois templos de Dios y que el espíritu de Dios mora en vosotros si estimado oyente cada creyente en Jesucristo tiene el espíritu de Dios habitando en él en el momento en que usted le pide a Jesucristo que entre en su vida el espíritu de Dios comienza en ese instante a habitar en usted y Pablo dice no sabéis que sois el templo de Dios y que el espíritu de Dios mora en vosotros y continúa declarando si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él en el capítulo 6 él nos dice algunas de las maneras por las cuales el templo de Dios puede ser destruido como él nos dice allí su cuerpo es el naos de Dios ahora si cometemos fornicación el apóstol Pablo dice que estamos pecando contra nuestro propio cuerpo mi cuerpo el templo de Dios miembro de Jesucristo unido a él entonces si me uno con una ramera estoy realmente llevando a Cristo a participar de esa relación pecando contra el cuerpo y profanando el templo de Dios la advertencia aquí es si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él mi amiga mi amigo yo creo que nosotros necesitamos honrar y respetar nuestros cuerpos como templo de Dios creo que nosotros debemos tener cuidado de nuestros cuerpos y creo que debemos buscar comer el alimento correspondiente y alejarnos de productos que son comida dañina o cualquier otra cosa que sea dañina para el cuerpo pero básicamente a pesar de que no es primariamente físico sino se habla de una destrucción espiritual del templo de Dios es importante que nos guardemos puros y santos porque si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros decía el apóstol Pablo en el verso 17 santo es se da cuenta es un llamado a una vida de rectitud y de santidad luego dice nadie se engaña a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios pues escrito está él prende a los sabios en la astucia de ellos hay una concientización creciente en cuanto a que la ciencia es realmente un engaño y que los hombres de ciencia son culpables muchas veces de perpetrar el engaño mientras que la ciencia supuestamente están hablando o tratando de absolutos la ciencia se supone que sea la acumulación de absolutos y de hechos pero uno de los más grandes científicos Einstein dijo no hay nada que sea absoluto todo es relativo bueno resulta que ahora hay un movimiento interesante entre los intelectuales una vez más estamos comenzando a descubrir que no toda la ciencia es ciencia y que hay mucho engaño en los círculos científicos aún así se nos ofrece un hecho científico es un engaño en el nombre de la ciencia y dice aquí la biblia la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios pues escrito está él prende a los sabios en la astucia de ellos el verso 20 expresa y otra vez el señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos así que ninguno no se gloríe en los hombres si estimado oyente el apóstol Pablo dice no se gloríen en Pablo no se gloríen en Apolos no se gloríen en hombres el hombre en su mejor momento créamelo es un espectáculo totalmente vacío los pensamientos de la sabiduría humana están vacíos así que mi amigo no se gloríen el hombre decía el apóstol Pablo en el verso 22 porque todo es vuestro sea Pablo sea Apolos sea Cefas sea el mundo sea la vida sea la muerte sea lo presente sea lo porvenir todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios de Dios sea Cefas sea Cefas sea Cefas sea Cefas sea Cefas